Diego Rego es un joven apasionado por la naturaleza y la fotografía. Él busca plasmar por medio de su proyecto, Suroeste Turístico, el patrimonio cultural y natural de la subregión. Bueno, Suroeste Turístico, que es la página de Facebook, que nace aproximadamente hace dos años, ya hoy en día es una comunidad de cerca de más de 4.000 personas, entre YouTube y Facebook, nació como una idea muy personal, pues a mí me gusta mucho la fotografía, y pues vivimos en una región que está inmersa en un patrimonio natural bastante rico y también cultural, y pues decidí apuntarle a ello a partir de la fotografía y los videos. Andes cuenta con siete corregimientos y diferentes lugares turísticos, como los chorros de Taparto, que se comparten con el municipio de Betania, Chorro Blanco, en Buenos Aires y otros lugares para el disfrute de propios y visitantes. El Suroeste es hermoso, está compuesto por 23 municipios donde abunda lo que es la caficultura y pues otros ciertos cultivos y labores que despiertan una cultura a raíz de ellos. Tenemos también patrimonio cultural como son las chivas, nuestras tradiciones cafeteras, los paisajes que son hermosos, los farallones del Citará, toda esa reserva del Citará que se cierra en Santa Rita con lo que es la hermosa laguna de Santa Rita, que es un páramo que surte de agua lo que es parte del Chocó y el suroeste antioqueño. Entonces los invitaría porque es una región supremamente hermosa y sé que se lo disfrutarán. La invitación que deja suroeste turístico es a conocer más del municipio de Andes, salir de la monotonía y apropiarse de los paisajes que este tiene para ofrecer, aprender sobre la arquitectura y descubrir las historias que aquí se guardan.